Sí, es así. Es una película muy visceral. Y creo que es también lo interesante de este thriller que propone Paco, porque tiene toda una parte muy visual, muy de acción, de violencia, y luego tiene una cuestión muy de verdad, de dónde nace toda esa rabia, ¿no? Y esa es la visceralidad, pero es de ahí también el flamenco que hay en la película, porque la película es como una canción de flamenco. Bueno, sobre todo por lo que estamos contando, que al final es una pareja, unos padres que pierden a su hija, agotador, es decir, emocionalmente, si quieres hacer una interpretación digna y con respeto y hacerlo bien, debes estar sumergido durante bastante tiempo en algo oscuro y en algo muy triste, ¿no? Y esto no puedes salir de ahí, porque yo creo que interpretar algo así, o lo haces o no lo haces, porque no puedes estar entrando y saliendo con algo tan delicado. A mí había algo también de respeto hacia tal vez padres que han perdido a sus hijos, que creo que lo hemos intentado hacer con la máxima verdad posible, ¿no? Entonces eso quitaba mucha energía. Sí, mucha. Yo creo que bastante fiel. Sí que en el guión no estaba por capítulo, pero creo que... Por lo menos nuestra parte, porque creo que dentro de la película hay dos películas, que es el mundo de la policía y el mundo de esta pareja. Por lo menos yo la nuestra siento que es bastante, vamos, lo que había en el guión. Sí, a mí me parece que es mayor... A ver, al final es ficción, ¿no? Pero yo lo he vivido y me parece que la verdad está en esta peli y transmite, porque nos hemos metido a grabar y es la primera vez, ¿no? Supuestamente que se hacía ficción en las 3.000 viviendas. Entonces, bueno, creo que va a favor también. No hay una contaminación de noticias, no hay ningún tipo de contaminación de nada. Al final nos hemos metido con la gente de verdad y gente de allí que está en la película sin ningún fin, sino con el fin de contar la historia de dos padres que pierden a una niña. Entonces, bueno, me parece que la película respira y transmite todo el tiempo verdad en todos los sentidos. Yo siempre hago una lista con cada personaje de la música que a mí me transmite cada personaje o que creo que escucha o que me cuentan cosas. Y la de estrella la tenía como cabecera, que aparece en la peli, que es maravillosa. Sí que había temas que decía Paco que quería conseguir, pero luego, claro, es que hay todo un mundo de derechos, no sé qué, y al final no sabes tampoco cuál se iba a poder conseguir. Pero yo creo que ha conseguido todo lo que quería. Porque está Rocio Márquez, está María José Yergo, está Morente, está Rosalía. La verdad que la banda sonora es súper potente. Yo me compraría el disco. No, 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 total. O sea, yo cuando salió hace nada lo de Rosalía, yo me quedé como, como, porque no sabíamos desde el principio si se, bueno, y por Sonia además se habló de Rosalía. Tampoco sabíamos, al final sí, entonces, bueno, yo creo que le viene muy bien a la peli. Además, vuelve ya su género este de su primer disco, de, que a mí es el que más, el de Los Ángeles, que a mí es el que más me gusta. Ayer, aparte de mi banda musical también, dentro de la peli, yo hago un poco como Natalia, todos los personajes que creo llevan una composición también musical. Pero, ya, a mí el flamenco me encanta. O sea, pero sí es verdad, como ella dice, que es como una canción de flamenco, como una canción de la de Camarón, ¿no? La de justicia y venganza. Me voy a poner a cantar, pero no, me iba a arrancar, pero no, por Camarón. Eso te lo hace Paco. Te he dicho, no. Paco te canta, pídesele y te lo canta. Pero sí, no sé cómo se llama la canción, ¿cómo se llama esta canción? De Camarón. Sí, la de ahí, en una misma... Sí, ¿cómo se llama? O sea, me parece que es, que es verdad que la definición de a Dios, ¿no? Si tú escuchas es la letra de la canción de Camarón. De los corazones, en una balanza, pidiendo justicia y pidiendo venganza. Cada actor tiene su librillo, o sea, cada uno... Yo sí que para mí es muy importante saber, ¿no? Para entender, por ejemplo, en este caso, la relación, la vivencia que han tenido, para saber de qué se está hablando en cada secuencia, porque tú sabes lo que está en el guión, pero hay muchas cosas que no se dicen que también tienen que estar. Y al final, yo también escribo como un diario de cada personaje, de cosas que se me vienen. En realidad hay un montón de cosas, pero sí, sí que es muy importante para mí todo el background, para construir la personalidad y saber en el momento en el que está y las relaciones que establece con ese mundo que hay en el guión. Yo para mí también, pues, un respeto a quien trabaje y como trabaje, pero yo para mí es... O sea, es esencial el pre, ¿no? El convertirte en esa persona y que le ha pasado. Tú puedes a lo mejor interpretar un personaje que está contando una historia y a lo mejor para ti, tu motor, por lo que tú has creado, estás contando completamente otra, pero te funciona como motor del personaje. Pero sí es cierto que hay que componer y hay que crear y tienes que convertirte en esa persona. Yo en los últimos trabajos he pedido ayuda al coach, he pedido ayuda a psiquiatras también, para que me empiecen a dar otros puntos de vista, porque creo que me empiezo a conocer un poco más y creo que empiezo a motorizar muchas cosas sin darme cuenta. Inconscientemente empiezo a colocar cosas que ya he viciado. Entonces, llevo como dos años pidiendo ayuda a gente distinta a mi alrededor, profesional de la psicología, del acting coach, que me están ayudando un poco a ver los personajes desde otro punto de vista. Es interesante, sí.